Vamos siempre mirando por ella y por ti Vamos juntos a más, dale juntos a más No importa quién sea si estamos a mil Porque nunca es tan mal, digo nunca es tan mal No importa la odisea, que va, que va Vamos donde sea, da igual, da igual Contra la marea, ¿qué más me da? En familia no hay duelo que te haga llorar y canto Dando gracia a mis santos No hay temor si me levanto Con pie izquierdo no hay miedo ni tiempo pa' tanto Llego lento, pero llego justo a tiempo No siento falta un momento Si tú me implicas yo te voy a regalar Un momento cuando llego justo a tiempo Riendo suave pero intenso Si tú me implicas yo te voy a regalar A regalar un cajón de corazones Una amiguita de pasión y cantidad Cantidad de situaciones Que te hacen disfrutar y de verdad Que el momento es el mismo Nada nos puede parar y Al borde del abismo Seremos uno mismo Y vuela, vuela, que te presto mis alas Tema sana, que ya no hay cosas malas Vengan pa' acá, vengan pa' acá ya Mi familia disfrutando Llego lento, pero llego justo a tiempo No siento falta un momento Si tú me implicas yo te voy a regalar Un momento cuando llego justo a tiempo Riendo suave pero intenso Si tú me implicas yo te voy a regalar Llego lento, pero llego justo a tiempo No siento falta un momento Si tú me implicas yo te voy a regalar Un momento cuando llego justo a tiempo Riendo suave pero intenso Si tú me implicas yo te voy a regalar Yo te voy a regalar Llego lento, lento, lento Pero llego justo a tiempo Llego lento, lento, lento Llego lento, lento, lento Pero llego justo a tiempo Llego lento, lento, lento ¡Gracias!